Durante muchísimos años, a la hora de hablar de Encarna Sánchez, siempre se hablaba de una persona, Carmen Jara, que la conoció durante muchísimo tiempo. Todo el mundo queríamos que Carmen Jara se sentara en un plató que nos contara en realidad, o que nos contara cómo había sido su experiencia al lado de Encarna Sánchez. Trabajó con ella, fue su amiga, pero Carmen Jara ha permanecido siempre en silencio, retirada. Ha tenido que escuchar muchísimos comentarios ciertamente negativos acerca de la figura de Encarna Sánchez, pero hoy ha llegado el momento de que una de las personas más buscadas se siente en Sálvame Deluxe. Ella es Carmen Jara. A mí sí me han amenazado. Ten cuidado cuando vayas en el 27 porque te pueden partir las dos piernas cuando bajes. Ten cuidado porque este forzudo que fíjate cómo es de grande, te va a rajar la cara. Estas son las amenazas que recibió Carmen Jara tras la muerte de Encarna Sánchez. La que fuera íntima amiga y colaboradora de Encarna durante más de 35 años ya no tiene ningún miedo a decir alto y claro que no se cumplieron las últimas voluntades de la millonaria locutora. Eso no lo dijo mi hermana y a mí, que había hecho sus últimas voluntades, en la cual estaba mi sobrino el primero, su hija, al que adoraba. Entonces esas personas, a ver, que lo disfruten cuando lleguen arriba, que el cielo lo juzguen. Y es que la amistad de Carmen Jara con la polémica periodista era tal que fue ella quien la acompañó en los últimos minutos de su vida. Y yo le seguí hablando, no estás sola Encarna, soy Carmen, estamos Josefina y yo contigo, te va a recibir Dios. Y así volvió a apagar sus ojos y ya no los volvió a abrir. Carmen está además dolida e indignada por los incesantes rumores y comentarios vertidos en torno a la sexualidad de Encarna Sánchez. Encarna jamás habló de su vida privada, no, nunca, jamás. Esa fue la amargura de ella, que no asimiló nunca lo que ella sintiera. Han pasado 14 años y todavía no la han dejado descansar en paz. Está harta de oír mentiras y leyendas urbanas sobre su amiga, porque solo ella estuvo realmente allí. Esta noche, por primera vez en televisión, Carmen Jara y toda la verdad sobre Encarna Sánchez. Damos la bienvenida como colaboradoras a Beatriz Cortázar, buenas noches. Muy buenas noches. Que además debutas en Sálvame Deluxe. Es verdad. Tú sabes que la gente que debuta en el Sálvame Diario tiene que cantar y bailar y en el Deluxe todo eso incluye además un striptease. Yo empiezo por lo último, entonces. Por el striptease, ¿no? Vale, de acuerdo. Y Pilar Eire, que ya lo hizo en su vida en el striptease y por eso viene. Un fuerte aplauso, ahora sí, Carmen Jara. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Y qué música, ¿no? ¡Modernita! ¡Ah, de copla, que es muy antigua! ¡Cómo que había un chico! ¡Ah, que no! Yo sé que te voy a cantar un poquito. ¡Ah, vale, vale, claro! Bueno, bueno, ahora la traigo para acá para que la vean bien, no te preocupes que ahora recibirás tú tu dosis de aplauso. Pero primero yo he pedido a dirección, por favor, por favor, dejadme cinco minutitos con ella. Porque quiero estar a solas con Carmen Jara, la que yo conocí en la cadena COPE cuando muere en Karna Sánchez y empieza a trabajar en la cadena COPE Mariclusoriano. Sí, es verdad. Y estábamos allí, Carmele Marchante y yo, antes de que Carmele fuera Poppy y cantara. Le mando un beso a Carmele Marchante porque sé que está malita. Está muy malita, hija. Para que no haya venido ella a trabajar y dejar de cobrar, tiene que estar en las últimas. Pobrecita. Quiero agradecerte muchísimo que estés aquí esta noche. Has estado muchísimo tiempo callada. Recuerdo que cuando llegué a la COPE, ya todo el mundo estaba empezando a... Se sabía que cuando en Karna Sánchez desapareciera iban a empezar a surgir los comentarios. Sí. Y tú estabas siempre protegiendo su memoria, diría yo. Totalmente. Totalmente porque mi familia y yo hemos querido muchísimo a En Karna Sánchez. Y la demostración es que la seguimos queriendo. ¿Cuándo la conociste tú? Yo la conocí a En Karna entre los años 60 y 70. Ella estaba con Bobby de Glanés, acompañándola a Bobby en los programas que hacía. Entonces yo fui a cantar al programa de Bobby de Glanés y allí estaba En Karna Sánchez, una chica joven también. Y entonces ya fui más veces a cantar y después pues esa amistad de gente joven que nos íbamos a una cafetería que había en la calle de la Salud que se llamaba California, que estaba junto a los discos de Algueró. Y entonces allí nos juntábamos la gente joven, la gente que quería... Uno quería ser torero, el otro quería ser cantante, el otro... ¿Cómo era En Karna, como amiga? Como amiga En Karna es que la gente de verdad, como era En Karna, no lo ha conocido. En Karna era un gran ser humano aunque la gente digan que no. En Karna era una persona muy caritativa, era una persona muy espléndida, era una persona que vivía la vida a tope porque se reía de todo, le gustaba que sus amigos fueran a su casa, ponía maravillas porque era demasiado espléndida. Y En Karna, bueno... ¿Esperabas que cuando ella muriese se armara la que se lió? No, yo creo que sí, En Karna vivía. Si del otro mundo se pudiera vivir, no sé, le daría un gran dolor de ver todo lo que ha pasado. Y no sé, o sea, por ejemplo, yo hablo por mí y por mi familia. Nosotros, durante la enfermedad cuando vino En Karna de Pamplona, no sé, no, no, no... En esa casa con las personas que había, no fuimos como nos tenían que tratar a nosotros. O sea, fue como un... como si estorbáramos, ¿me entiendes? Y entonces, pues, por eso he estado callada todos estos años, porque me ha dolido mucho todo lo que se le ha hecho a En Karna. En Karna es una persona que ha sido una gran luchadora. Carmen, ella vivió sus últimos días encerrada en una casa y apartada de los que habían sido todos sus amigos. Pues sí, porque allí no entraba nadie. Allí no entraba nadie. Y nosotros entrábamos, pero con medidas, porque, pues yo puedo contar muchas cosas. Mi hermana un día, como ya estaba cerca de Semana Santa, le dice un día en Karna a mi hermana, Soledad, ¿por qué no me hace torrijas? Es verdad que le gustaba mucho. Entonces, mi hermana se las hizo y se las llevó por la tarde. Y esto que estoy diciendo, estoy contando la pura verdad. Mi hermana llegó con sus torrijas, le abrió inmaculada la puerta, pasó y salió Nuri. Y le dijo, dice, hola, Soledad, hola. Y dice mi hermana, mira que le traigo las torrijas a En Karna. Y dice, ay, Soledad, pero es que hoy no puedes pasar porque hoy no es día de visita. Entonces mi hermana, pues, se volvió. ¿Pero de qué la protegían? ¿De qué tenían miedo? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Ese miedo que había, que no entra nadie, decían que En Karna no quería ver a gente. ¿Cómo no ver a gente? A nosotros, cuando estaban en Pamplona, el día que dijeron que En Karna venía, En Karna llegó el día antes. Os mentían. Claro. ¿Qué pasa en Karna? Nuri Abad fue una persona que siempre estuvo al lado de En Karna. Sí, por supuesto, claro. Es que, es que, es que, es que lo que yo no entiendo, lo que no entiendo en mi mente es una persona que a mi sobrino, ¿eh? A la hija de En Karna Sánchez, cuando tenía tres meses, llegó esta señora con En Karna en la Costa del Sol a Chalet de mi hermana. ¿Eh? Y vio al niño con tres meses. Ese niño que lo estuvo viendo durante 15 años, día a día, se le puede hacer porque mi sobrino llamó unas cuantas veces que estaba fuera de España estudiando, que tenía 15 años, y no le pasaban las llamadas. Porque eso es verdad. Porque me lo contaba a mí, inmaculada. Que fue una persona maravillosa, que En Karna tuvo al lado, que fue la persona de confianza de la casa de En Karna adentro. ¿Tú estuviste el día que muere En Karna? Por supuesto. ¿Tú estás a su lado? Era el Viernes Santo, era la una del mediodía, y suena el teléfono, y entonces una persona que había en la casa de mi hermana me llama y me dice, mire señora, que de la casa de la señora En Karna Sánchez la llaman a usted. Entonces yo me pongo al teléfono, y era Josefina. Y digo, Josefina, ¿qué pasa? Dije, ay Carmen, por favor, vente, 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 que En Karna está muy mal. Ven Carmen, por favor. Entonces yo le dije, mira, acabo de ducharme, porque era verdad. Digo, y tengo todo el pelo mojado. Me dijo, no, por favor, vente, vente, vente. Entonces, pues me fui. Llegué y estaba con Josefina. Entro a la habitación de En Karna y En Karna ya estaba moregunda, claro. Entonces yo, pues no sé, me impresioné mucho de verla, y me senté con Josefina. En Karna tenía arriba en el chalé, tenía dos suites y dos dormitorios, y una salita de estar al lado de su habitación. Entonces Josefina y yo nos sentamos allí las dos, y estábamos tristes porque estábamos viendo lo que iba a pasar. Y estábamos hablando y esto y no sé cuándo. Y cuando era las dos y media, le dije, Josefina, le voy a dar una vuelta a mi madre, me voy a quedar a comer con ella, y ahora yo vengo, porque la casa de mi hermana estaba casi al lado. Y dije, y ahora vuelvo. Y me dijo Josefina, Josefina era una persona que En Karna la quiso mucho, de muchísimos años, y es una gran persona. Entonces le dije, Josefina, no me voy a quedar, no quiero, me voy con mi madre, pero vuelvo enseguida. Entonces dice, como vio que yo no me iba a quedar, dice, vale. Entonces me voy, y al irme entro en la habitación de En Karna, para ver cómo estaba, ¿no? Entonces ya En Karna estaba, claro, muriéndose. Pero como yo no había visto nunca morir a nadie, pues no sabía cuál era el momento de... Y entonces Josefina al oído me dijo, no te vayas, por favor, que se está muriendo. Entonces yo me sobrecogí mucho, como ella estaba como, bueno, por lo que es la muerte, ¿no? Entonces yo le cogí su mano, y le decía, En Karna no estás sola, porque En Karna era una gran creyente. Y yo le decía, En Karna no estás sola, te va a recibir Dios, soy Carmen, estoy contigo, no estás sola, estás Josefina también, estamos contigo, no estás sola, En Karna. Cerró los ojos, dejó de respirar, y yo le cerré los ojos. Entonces los volví a abrir, y después ya se los cerré, y ahí murió. Entonces, cuando ya... Te emocionas todavía al recordarlo. Sí, porque fue muy fuerte, claro. Entonces cuando En Karna ya murió, pues Josefina salió a llamar a Nuri, y ya inmaculada, estaban abajo. Y entonces pues, ya dijimos, bueno, pues vamos a amortajarla, amortajamos, toda vestida de blanco, porque ella había ido conmigo, a Chanel, que era donde ella se vestía, y entonces, se había comprado toda la ropa de primavera, verano. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos, y la vestimos toda de blanco. Y entonces, ya llegó Pedro Pérez, y llegó, no sé quién llegaría más, y entonces, pues al rato, ya llegó el coche fúnebre. Entonces cuando, cuando yo vi En Karna, que él, o sea, estaba en la cama, vestida, y trajeron como una funda larga, con una cremallera, y la metieron allí, echaron la cremallera, y la echaron al coche fúnebre, y yo en ese momento, me quedé mirando, la casa, y dije, ¿para qué tanta grandeza? Para nada. Dije, desnuda venimos, y desnuda nos vamos, porque En Karna tenía, tenía, no sé, es que, me dolió mucho todo, porque, yo había momentos, en que En Karna estaba, no estaba sola, porque estaba inmaculada, estaba Nuri, estaba Josefina, pero En Karna tenía que haber, tenido otra vida, dentro de esa casa, tan bella que tenía, y yo creo que En Karna, había momentos, que se encontró muy sola, estaba muy triste, ¿que lo manifestó a ti, en alguna ocasión, durante la enfermedad? Sí, sí, ¿qué te decía? Es que, no le ponían la televisión, le tenían todo el día, como en una, en una casa tan bella, las cortinas, como, es que no lo sé, es que no, es que En Karna, tuvo los últimos momentos, pero antes estaba Lucy, como estábamos tú y yo, ahora mismo. ¿Sabía que se moría ella, Carmen? sí, 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 sí. ¿Te lo llegó a decir a ti? Sí, sí. ¿Y recuerda ese momento? Sí. Ella, un día, entramos mi hermana y yo, y estábamos allí con ella, y estaba Nuri allí, en la habitación con ella, y salió de la habitación, y entonces, nos dijo, ¿estamos solas? y yo le dije, sí, En Karna, estamos mi hermana, tú y yo, estamos soledad, tú y yo, dice, bueno, a Sole, porque ya a mí me lo había dicho, y le dice a mi hermana, Sole, he visto la muerte aquí delante, dice, dice mi hermana, anda allá, En Karna, por favor, no diga esas cosas, dice, sí, dice, entonces, os voy a decir, que yo ya, he dejado escrita, mis últimas voluntades, en el cual, está el primero, Sacha, mi sobrino, su ahijado, y entonces, en ese momento, entró Nuri, que había salido de la habitación, y En Karna, al ver que ya entró, se quedó callada, pero ella nos dijo, he visto la muerte aquí delante, dice, porque me queda, mes y medio de vida, y es que era muy fuerte, me ha impresionado, como has contado, vamos a ir ya, para allá, me ha impresionado muchísimo, como has contado, el momento en el que, en el que ella muere, porque eso yo también lo he vivido, y aparecen los empleados, de la funeraria, y meten el cadáver, y meten eso, y cuando no lo has visto nunca, te impresiona mucho, y ahora, claro, comparado con la imagen de una mujer, como vemos aquí, con esa fuerza, claro, claro, con ese poder, esa gran carne, quiero hacerte una última pregunta, antes de ir para allá, Carmen, y es un tema que va a salir esta noche, y es Isabel Pantoja, Isabel Pantoja fue muy amiga de Encarna, sí, ¿has echado de menos, que Isabel Pantoja defienda, la memoria de ella con más fuerza? Es que no sé, no sé la amistad, hasta qué punto Isabel, pues no sé, yo creo que Isabel, habrá sentido la muerte de Encarna, por supuesto, porque es un ser humano, y aunque digan que Isabel es así, para mí, te voy a decir una cosa, yo, soy una gran admiradora, pero no de ahora, desde que ella salió con el primer espectáculo, de Isabel Pantoja, porque Isabel Pantoja, es una gran artista, es una mujer que se puede ver en el escenario, cómo sale vestida, cómo sale peinada, cómo sale maquillada, y es un espectáculo verla, yo, voy a hablar de Isabel Pantoja, como yo, entonces, yo, de Isabel Pantoja, no puedo hablar mal, porque Isabel Pantoja, yo, las veces, la amistad que tuvieran o no tuvieran Encarna y ella, yo no lo vivía, porque yo, en esos años, yo estuve dedicada a mi madre, que mi madre me necesitaba, y aunque tenía su cuidadora en la casa, que yo estaba todo el día en la COPE, pero yo me dediqué a mi madre, entonces yo terminaba de la COPE, y yo me iba a mi casa con mi madre, entonces fue esa amistad, ese tiempo, de Isabel, con Encarna, pero yo, cosas no vivía, porque, ¿me entienden? Mira, yo, voy a decir una cosa, yo no fui nunca a París, como Marujita Díaz, yo no conozco cantora, yo no fui a la comunión de Kiko, yo no fui el día que se inauguró la casa de Isabel Pantoja, si solamente un día Isabel fue a la COPE, a ver cómo hacíamos la mesa de camilla, y me dijo, Carmen, cómo me gustaría, que fueras para que conocieras mi casa de la moraleja, verás qué bonita es, y entonces yo le dije, y digo, pues mira Isabel, si quieres un día, un viernes, cuando terminemos el programa, como yo no voy a ningún sitio, pues, digo, si quieres, cenamos, vamos, y entonces nos fuimos, Maruja, Maricarmen Yepes, Paquita Rico, Encarna, y yo a casa de Isabel, y ese día fue una cena preciosa, y le doy las gracias a Isabel, porque además, cuando llegué, ella le dijo a las demás, Carmen se va a sentar en el sitio de honor de mi mesa, Isabel siempre ha sido muy cariñosa, conmigo, y con muchísimo respeto. Y entonces a Maruja le entraron los siete males, Ah, no sé, no, a mí yo quiero mucho a Maruja. vamos para allá, Carmen, como ves la noche se avecina, estamos ya conociendo detalles que no habíamos conocido, cuidado, y yo quiero que vengas aquí con cuatro personas que te conocen muy bien, claro, y que han conocido también muy de cerca la amistad que tenías con Encarna, un aplauso para Carmen, que estamos bien. Y ya que debuta, ya que debuta en el Deluxe, me gustaría, Beatriz, que empezaras. Luego, has hecho un testimonio desde el corazón, y eso se nota mucho cuando estás viendo la pantalla. Has hablado, voy a empezar por el final, por Isabel Pantoja, has hablado que Isabel estuvo en la COPE, yo he trabajado en la COPE, y ahí siempre ha circulado una leyenda, que yo quiero saber si es verdad o no, una leyenda que decía que un día Isabel Pantoja apareció, casi sin previo aviso, bastante enfadada, entró en la COPE como un miura, y yo no sé qué tenía que decirle a Encarna, que allí, vamos, todo el mundo se paralizó, porque se quedó alucinado con esa imagen. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué entró Isabel así? ¿Y qué ocurrió entre ellas? Pues, es que yo creo que ella lo que no quería era decirse a la Encarna, era otra. O sea, que no iba por Encarna, iba por otra persona. Yo estaba sentada en mi mesa de la redacción, y vi a Isabel por la ventana, y la vi como un toro de miura, y digo, ¿Y sabes qué te pasa? Dice, nada, nada, no me pasa nada, no me pasa nada. Y entró corriendo, y se fue para los estudios, que sabes que estaba, igual que Mila, Abajo con mi uria. Y entonces, aquello fue, porque claro, la mesa de camilla, yo no sé cómo le hicimos aquel día, ¿eh? Claro, en la pecera, como sabíamos que es, eso estaba, la COPE entera abajo en los sótans. Porque toda la COPE se bajó a ver cómo la estaba. Claro, estaba Isabel Pantoja, otro mundo para abajo, claro. Y entonces, después ya, Isabel se metió en el estudio con nosotros, se sentó en la mesa, y ya no pasó nada. ¿Pero contra quién iba, Beatriz? Contra Nuria Abad. ¿Y quién era Nuria Abad? Nuria Abad ha sido el brazo derecho, ¿no? Durante muchos años, muchísimos años de Encarna, una persona de confianza. Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue el motivo de la disputa entre Isabel Pantoja y Nuria Abad? Pues es que no lo sé, porque después que terminó, no, después, perdón Mila, después que terminó el programa, yo ya lo he dicho a Jorge Javier, que yo me iba a mi casa con mi madre. Y ellas ya, pues se iban al camino, o lo que fuera. Yo comprendo que por la memoria de Encarna y porque no te metas en Benajanales, pero yo sí me voy a mojar. Nunca he contado mis conversaciones con Encarna, pero creo que Isabel Pantoja alguna vez podía haber dedicado una canción a Encarna, un concierto a Encarna, o haberla mencionado alguna vez, como te ha dicho Jorge Javier, porque le debe mucho a Encarna, mucho. Empezando, no solamente por poner los discos, te dejó de poner los de Rocío Jurado para poner los de Isabel, sino la casa. Es verdad. La casa. Bueno, la casa. Comía el corte inglés. Ah, cómo soltaba la tarjeta del corte inglés, la decoración, pero claro, es que estas cosas... Pero sí hizo mucho Encarna por ella. No, no, y a un brigo en los programas... Pero la ha borrado de su vida, la ha borrado, nunca menciona... Habla Carmen, habla Carmen. Es que yo como no hablo con Carmen... No venga, corazón. Pero habla Carmen a lo que ha dicho Lidia, es cierto que... La ha borrado. La notabais que Encarna era especialmente espléndida con Isabel. No, no, yo monetariamente no lo sé, yo en cosas de dinero no. Bueno, pues yo sí sé, claro, que era Isabel, los discos, de todo se ponía de Isabel y todo era para Isabel. Bueno, hasta cierto punto, Carmen, perdona, pero hubo una última época de Encarna, Lidia, tú sabes perfectamente que precisamente la bestia negra de Encarna Sánchez era Isabel Pantoja. Claro. Entonces se dedicó a destruirla, o sea, realmente hizo mucho por ella, pero luego también hizo mucho por destruirla, lo que pasa es que ya Encarna ya no tenía tanto poder y no lo pudo conseguir. ¿Tú cómo lo viviste, esa transición de tener una pasión desaforada artísticamente hablando, quizá únicamente a intentar hundirla? ¿Vosotros no intentabais razonar con ella? Decirle, por favor, Encarna, te estás pasando, ¿qué has dicho? Ha entendido la pregunta, Carmen. Te voy a decir una cosa, Encarna era una persona muy temperamental, pero Encarna después las cosas de ella no se las decía nadie. Esa gente que dicen, no nosotros que estamos aquí, sino, algunas personas que dicen, porque a mí Encarna me contó, Encarna no le contaba nada a nadie. De la gente esa que lo dice, no lo digo por Lidia, ni por Mila, ni por nosotros, y todos, pero hay gente que dice, no, no, Encarna no... Bueno, pero era transparente, ya tú escuchabas el programa suyo de radio y no hacía falta que te lo contara ni que fueras amiga suya, porque allá veías toda la trayectoria, sus amores, sus desamores, sus odios, sus aversiones, las veías a través del picador, porque ella no disimulaba y las vertía a través del picador. claro, y ella si no, Encarna, eso es verdad, porque yo no voy a mentir, Encarna si no hacía lo que ella, que hay que apoyar a Isabel, pues aquí todo el mundo a morir, o quién era la que fuera, había que apoyarla, había que apoyarla, claro. Mila. Yo Carmen, es que me encanta que estés aquí, porque no hemos hablado desde la muerte, bueno, nunca, y hay cosas que quería preguntarte como si estuviéramos en casa, yo voy a dejar a Isabel Pantoja, porque la verdad que no me interesa nada la relación de ella con Isabel, pero te quería preguntar una cosa, si es verdad, y perdona Mila, si es verdad que Isabel llamó a la casa preguntando por Encarna, y no la dejaron, no la dejaron, tenían órdenes inmaculadas de que no, y cuando llamaba Isabel decía, ya está llamando a la gitana, y eso es verdad, Isabel se preocupó, igual que se preocupó María Navarro también de llamar, y el día que murió Encarna, María Navarro llamó al tanatorio y le dijeron que allí no fuera. Bueno, dejamos el orden de Núbria, dejamos a María Navarro y a Isabel Pantoja, a mí me sorprende, de verdad, ¿tú te acuerdas del intento de suicidio que tuvo Nuria Abad? Yo no, lo oí, pero no... Estillo estaba. Claro, yo lo sé que estabas tú. Claro, entonces, yo no sabía nada de la vida de Encarna, tú sabes que lo hacían esto, pero fíjate lo que sucede, A ver, Nuria Abad es una chica, siendo menor de edad... Nuria Abad es una chica que se decía que era amiga íntima de Encarna Sánchez. Pero que siendo menor de edad llega a la vida de Encarna Sánchez y se hacen amigas. Se la trae de Barcelona, se la trae de Barcelona. A mí me presentan a Nuria Abad como la ayudante de Encarna y productora del programa de Encarna Sánchez. No, productora no, productora era Pedro Pérez. El productor de Encarna fue Pedro Pérez. Bueno, vale. Entonces, Encarna y yo nos vamos a Marbella a pasar un fin de semana que ya estaba muy estresada y que además tuvimos una bronca porque yo ese fin de semana dormí con Antonia Rivas y ya se enfado, pero bueno. Cuando llegamos a Madrid, Encarna me llama a las dos de la mañana y me dice, vente corriendo a casa porque tengo un gran problema. Nuri se ha intentado suicidar. Ay, qué horror, qué fuerte. ¿Cómo se ha intentado suicidar? Y le dije, perdona, me presenté en su casa de padre Damián. Sí, te hablo de padre Damián. Sí, sí, claro. Eso fue recién venida de Barcelona. Vale. Llegué a casa, que estaba Nuria, con las venas que se había hecho un corte, eso tú sabes que es cierto, y yo le pregunté, ¿qué te ha pasado? Me dijo, vete de esta casa, zorra. Eso es Nuria. Nuria, Encarna Sánchez estaba asustadísima. Tú me has dicho, ¿cómo habéis dejado durante tantos años que Encarna Sánchez esté en manos de esta chica? Si sabíais todos que os cerraba la puerta, que estaba locamente enamorada de Encarna Sánchez y que no era una relación sana, Carmen, ni una relación normal. Claro, Carmen, a nosotros cerrarnos la puerta, no, eso ha sido durante la enfermedad, los dos meses. Le tenía pavor siempre, Carmen. Ah, no, Encarna Nuria, terror. Ah, eso, eso. ¿Pero y cómo? Terror. ¿Por qué? No lo sé. Por un chantaje que le había hecho siempre a Nuria. Chantaje emocional. Digo yo, no lo sé. No. ¿Qué tipo de chantaje, Mila? Puede ser, me da un poquito de agua. Sí, a ver un poquito de agua, por favor. Chantaje emocional sentimental. El chantaje real. Yo creo, mira, hay una cosa, Jorge, dale este. Hay una cosa que un día estaba en Carna, ya cuando estaba ya pobrecita, ya que no, y estaba yo con ella allí en la habitación, perdón, gracias Pepe. Oye, aprovecho para decir que hace un frío. Ahora el chorro le cae a veras. No entiendo nada. Perdona, Carmen, si vienes aquí, has venido muy bien. No, yo no tengo frío. No, ha venido para la estepa, ya lo te han avisado antes. Seguimos, Carmen. Me está encantando, me está encantando la presencia de Carmen Jara. Hay un silencio en el plató y yo entiendo que estamos todos... El tema... Porque ella sí que sabe todo de todo. Entonces, en Carna estaba acostada, y Nuri estaba en la habitación y salió de la habitación y en Carna se quedó mirándome y me dijo, Carmen, esta no quiere a nadie, lo único que quiere es... Ahí voy yo, Carmen. Ahí voy yo. Qué bueno lo que acabas de decir. Lo que estoy contando es verdad todo. Ya te miro, Bea. ¿Y por qué no la he hecho de su casa y de su vida? Pero como la iba a echar y estaba ya en el lecho de la muerte, por decirlo... En Carna tenía gallas para echarla a ella y el presidente del gobierno. Y ya no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Carmen? ¿Por qué, hija? Porque ella le dijo, si tú me echas, yo iré contra ti y te pondré una denuncia. Y no lo puedo decir ahora por qué, pero tú y yo sabemos por qué. Y la tuvo siempre chantajeada porque le daba miedo el escándalo. Total. Porque la denuncia, aunque no la digas, Carmen. Fue una pena. Me lo imagino. Sí. Sí. Sí, pero no se puede decir. Claro. Yo conocí a Nuri, nosotros conocimos, mi familia, mi hermano y yo, menor de nada. En... No en Marbella, en la Costa del Sol, cuando mi sobrino tenía tres meses. ¿Y qué edad tenía ella, Nuria? 18 años ya. No era menor ya. Cuando fue, ya nosotros la conocimos, tenía 18 años. Pero empecé a trabajar antes con Encarna, tengo entendido. Tú has dicho que Encarna te dijo ya en el lecho de la muerte que Nuria lo único que quería era dinero. Dice Carmen, esta no quiere a nadie, lo único que quiere es... Y ahí es donde voy yo con la herencia de Encarna, con la polémica o maldita herencia de Encarna. Antes has recordado que Encarna, a ti y a tu hermana Soledad, queréis como, de su familia. Hombre, claro. Mucho más que su familia. O sea, con su familia no. O sea, era de su familia. Siempre os había dicho que, vamos, siempre cuando le diagnostican el cáncer y cuando le dicen que le queda mes y medio, en las últimas voluntades en primer puesto, en primer lugar, como heredero, estaba su ahijado, tu sobrino, Satcha. ¿Qué pasa con ese testamento? ¿Qué pasa con esas últimas voluntades? Mira, el primer día, a nosotros, cuando Encarna estaba en Pamplona, nos dicen que viene tal día. Cuando Encarna se vaya a Pamplona, que fue mi cuñado, Paco Gordillo, el que la arregló todo de momento para que la recibieran en la clínica de Pamplona, pues Encarna le digo en la puerta de su despacho, Mila sabe que era una, la redacción, tú lo sabes igual, todo, bueno, la redacción cerrada y el despachito pequeño de Encarna. Y entonces, ella, así en la puerta apoyada, porque, y digo, Encarna, ¿quieres que me vaya contigo? Y me dijo, no Carmen, porque tu madre te necesita. Y dice, pero si tengo que estar más tiempo, yo te llamo. Entonces, se fueron. Que luego me preguntó, que se me ha dicho, por las últimas voluntades. Entonces, Encarna viene, a nosotros nos dicen que Encarna, por ejemplo, que me padezcanse, viene mañana. Y Encarna llegó hoy. No querían que la vierais. No, claro, que no estuviéramos. Pero a ver, Carmen, esto es un poco incongruente, perdona Beatriz, porque la beneficia, o sea, no se benefició Nuria Abad del testamento de Encarna, porque Encarna había hecho un testamento hacía muchos años y había dejado a Clara Suñer heredera. O sea, que es un poco absurdo que intentara. No, 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 pero que, bueno, no, pero, ese testamento no era el que se pensaba. que me contesté ya, Beatriz. No, no, espérate, es que me... ¿Por qué destruyó? ¿Por qué? No, Encarna, te voy a decir una cosa. Mira, Encarna Sánchez, por supuesto, que ese testamento estaba ahí y le ha pertenecido a Clara y me parece fenomenal. Pero sí, Encarna siempre quiso hacer su testamento. Todos los días. ¿Y por qué no lo hizo? Esto fue, mira, 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 ella fue la que organizó todo de prensa y todo cuando Encarna aquel día inauguró la gaviota. Sí. ¿O no es verdad lo que estoy diciendo? Sí. ¿Eh? Y Encarna ya... La gaviota su casa en Marbella. Sí, la donde vive Antonio Banderas. Sí, espérate, ahora... A ver, lo de la... No, pero, a ver, antes de lo de la... De la organización de la casa. Hay un testamento que lo hace de primer... Hacía muchos años porque Clara... Bueno, eso fue en septiembre, cuando... No, en agosto. En agosto se inaugura... Y entonces se inaugura la casa y en agosto se queda. Y entonces cuando se va a venir ya es cuando Encarna empieza a estar malita. Vale, pero para qué... A ver, céntrate, Carmen. Ella hace un testamento hacía muchos años a Clara Suñer. Ese testamento... Porque había cuidado a su madre. No, 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 de cuidar a su madre nada. Bueno, eso es lo que me cuenta mi Clara. Me da igual. No, no. Pero luego, las últimas voluntades a las que queremos que haga referencia a todos, porque ahí hubo un robo. Pero eso no tiene nada que ver. Espérate. Sí, pero hubo un robo y hubo unas últimas voluntades que quería hacer Encarna, pero ¿quién? O las llevó a hacer y desapareció porque hay un dinero en Suiza. Cuéntanos todo esto. Pero si no, la dejáis. Ya, claro. Es que si no, se me va de una forma a otra y entonces pierdo el hilo. Porque... El testamento. A ver, estábamos con que Encarna había hecho un testamento a favor de Clara Suñer. De su madre. Y que ella lo quería cambiar todos los días. Ella cuando se va a América, sí, mi hermana y mi cuñado se casaron hoy y mañana por la mañana sale Encarna para México. Sí. Que no sabía nadie que se marchaba y se va para México. Y Encarna había dejado al irse esa casa de Mirasierra que estaba pagando mensualmente, porque sería una casa de esta protección, era una casa muy bonita que arriba vivía Esperanza Roy y Jorge Fiesta en la misma línea de ella. y entonces Encarna pues hace testamento, esa casa hace un testamento y pone a su madre y a Clara Suñer que era muy amiga de ella, pues la pone en esa cosa. Pero Encarna dentro de su inteligencia que tenía ella, Encarna para esas cosas era tremenda, porque Encarna de ese testamento ni se acordaba. Cuando ella miró, cuando ella vendió su casa de Mirasierra, ella dijo, bueno, como vendió la casa ya, aquí no consta nada, porque Encarna todos los días después de venir en septiembre, mira, Encarna era la, vamos, venga, que tengo que comprar la sábana de la gaviota, vámonos Carmen, vámonos, vamos, que las cristalerías, que todo, Carmen... ¿Y todo esto dónde ha ido a parar, Carmen? Las joyas, los muebles, todo lo que había en la casa de la Moralesia, ¿dónde está esto? ¿Los muebles todavía hay alguno en la casa? A lo mejor. Pero cuando entró, cuando tomó posesión, Clara Suñer, dijo que la casa de la Moralesia estaba prácticamente desvalijada. No, hombre, no. Fue con un notario y levantaron acta de que no había... Como que la casa, la casa tenía los muebles y tenía muchas cosas. No, 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 Y yo me he reunido muchas veces con Clara, Clara a mí me dijo que a ella no había nada y... Y no, no, si se levantó y no había nada. Sí, además, es que ¿quién se llevó dinero de esa casa? Dinero, joyas. Dinero, joyas. Tú dices en la entrevista preguntárselo a Nuri Abad, a Pedro... No, a Pedro no, a Nuri. A Nuri. Porque las que tienen que saber qué ha sido de esas cosas de dentro, si se la han llevado o no se la han llevado, presuntamente, que yo no sé nada, porque yo no dormía en la casa, pues la persona que dormía diariamente en esa casa era inmaculada, la persona de confianza que tuvo Encarna siempre y es una maravilla como cuidó, esa sí que cuidaba Encarna. Sí. Inmaculada. ¿Nuri Abad? Inmaculada, Nuri y Josefina, las tres personas que vivían en la casa. Claro, yo iba de visita cuando salía de la COPE, iba, me estaba un rato con Encarna y después me iba a mi casa. Después de pasar... ¿tú crees que a Encarna se le pasó... No hemos resuelto el lío del testamento porque te has quedado que ella quería todos los días cambiarlo, 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 pero siempre surgió otra pregunta. Al final no lo cambió. En cualquier caso, ya me entras otro día y lo cuentas. ¿Ella en su imaginación podría haber llegado a pensar que moriría de esa manera tan sola? ¿Tenía esos miedos? No, yo creo que ella... Ella se dio cuenta. Ella... Ella en el... Encarna estaba muy triste. Encarna era una persona muy vital. Encarna tenía muy mal genio porque lo tenía, muy mala leche, con perdón, también la tenía. Tenía muy mala leche. Después era una persona espléndida. Si estabas con ella te hacía la vida agradable, te daba... Vamos a cenar, vamos a reírnos, vamos a... Pero era o con ella o contra ella. No, claro. Como enemiga, mejor perderla. ¿Por qué hay gracia a Mila con Encarna Sánchez? Eso no lo sé. Mira, te voy a decir una cosa... ¿Por qué me detestó tanto en los últimos años de su vida? Yo creo que no. Yo creo que no te detesto. Yo creo que no, ¿eh? No creo... Yo no creo que no, ¿eh, Mila? ¿Te hablaba de Mila, Encarna? Muchas veces sí la nombraba a Mila. ¿Y qué decía? Es que ella... Es que ella moría con el arte de Mila. Es que yo quería mucho a Encarna y es verdad, nos hemos reído mucho que no sé por qué le dio sin vida. Se nombraba muchas veces, es verdad que sí. Y la echaba de menos Encarna. Hombre, a mí no me lo decía porque Encarna era muy reservada para sus cosas. Porque tú de sus relaciones sentimentales no sabes nada de la relación. Encarna jamás, jamás... Te está preguntando si yo tenía una relación sentimental con Encarna. No, 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 no. Mira, mira, a Mila... Bueno, sentimental, sí, porque le hais amigas, ¿no? Mila, cuando hizo el programa, cuando hacía el programa en la COPE, Mila no estaba en la redacción porque ella, la entrevista la hacía en el Hotel Meliga Castilla. Pero tú... Entonces, entre Mila... Perdona un momento, perdona un momento, que vamos a ver contigo un sketch de martes y trece que creo que a Encarna Sánchez no le sentó muy bien. Me da carita de interés. Encarni, ¿a dónde vamos? A Palma, Isabel. Venga, vamos. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa con las luces, niño? A ver, déjenme a mí. Otro problema más. Hay que ver España cómo está en sus adentros. Déjame. Jodido. Vamos a ver. Y toma. Muchas gracias, señor. Ay, qué bonito, búrgalo. Se dice búrgalo. Isabel, cuántas cosas tengo que enseñar todavía. Carmen. A Encarna... Con tanto... Perdona, a Encarna esta invitación no le hizo ninguna gracia. No, verás. Esas navidades que salieron martes y trece haciendo... La empanadilla. La empanadilla. Sí. En Encarna siempre se venía la noche de Nochebuena y Año Nuevo de Barcelona, que ya estaba en Barcelona, a cenar con nosotros, con mi hermano, ahí con mi hermana, mi cuñado, toda la familia, los abuelos, los tíos, todos. Ellas siempre se venían. Comía con su madre a mediodía y después por la noche su madre se acostaba, era una persona ya mayor, y se acostaba y entonces Encarna se quedaba. Y entonces, cuando habíamos terminado, sale el martes y trece con la empanadilla. Encarna, de verdad, se cayó en el suelo de la salita de la casa de mi hermana tirada de risa. Le dio... Estamos hablando de la empanadilla, pero no de este... Cuidado. Espérate. Entonces, claro. Entonces, se tiró de risa. Le hizo entrevista, los apoyó. Ella no le molestaba que le hicieran la empanadilla, porque a ella la empanadilla le hacía gracia. Entonces llega, la llama, este programa va a salir. Encarna movió a España entera, pidiendo, por favor, que no saliera. de las pocas veces que vi llorar a Encarna Sánchez de verdad, fue diciéndome a mí en su despacho, ¿por qué conmigo, Carmen? Si los he apoyado, los he ayudado, porque ellos ya eran martes y trece, pero ella los apoyó, lo entrevistó, le hizo... O sea, se portó bien con ellos. Movió todo, a ministros, a todos, los que eran amigos, los que no eran amigos, a la presidencia del gobierno, a todos. Y el programa salió y lloraba amargamente y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y ahí, ahí fue como un, como una cosa que su cuerpo se removió y ahí empezó, Encarna ya, a sufrir. ¿Pero por qué vos lo dice a él? Porque lo sorprendente que cuando yo entrevisté a Isabel... Pues porque a partir de ese programa todo el mundo hablaba de la naturaleza de la relación entre Encarna e Isabel. Es que el programa fue muy fuerte. Ahora te voy a decir una cosa, yo admiré mucho a los martes y trece, pero le quiero decir una cosa, ahora me cae muy malamente, porque ¿sabes por qué? Porque ellos ya eran martes y trece cuando hicieron tanto daño a Encarna Sánchez. Con ella terminaron de encumbrarse y con ella acabaron. Encarna también hizo daño a muchas personas, Carmen. ¿Eh? Que Encarna también hizo daño a muchas personas. Sí, igual que todos hacemos daño, cada uno hacemos daño, pero Encarna también, mira, Encarna Sánchez era una persona y eso no me lo va a contar nadie, porque lo he vivido yo como muchas cosas. ¿Eh? Encarna Sánchez resolvía problemas, los cheques de Encarna Sánchez, abría el bolso y firmaba cheques, señora, por favor, eso es la puerta de la copia. Carmen, pues volvemos en un momento. Cinco de la madrugada y Beatriz Cortázar, Beatriz Cortázar que hoy debuta en el Deluxe, esperemos que no sea la última vez, quiere preguntarte algo, Carmen. Sí, de las muchas cosas que se han dicho del final y tú estabas ahí, quién mejor que tú para confirmar o desmentir sobre el final de Encarna me refiero, se dijo que Encarna murió suplicando o no sé si suplicando o llamando a Isabel Pantoja o suspirando por Isabel Pantoja, es verdad eso, tengo que Encarna. Eso no es verdad, eso no es verdad, mira, yo he leído el libro de Julio y es un libro que está muy bien documentado porque Julio ha sido un libro trabajado que lleva desde que se murió Encarna y el libro hay que leerlo. El libro de Julio Fernández. El libro de Julio Fernández yo lo he leído, me lo compré y lo he leído y cuenta muchas cosas que son verdad. Además con mucha valentía porque acusa a Isabel de robar la caja fuerte que tiene unas narices y nunca se la han demandado por cierto. Yo lo he leído. El titular de la entrevista, tú estás convencida de que se robaron de la caja fuerte las últimas voluntades de Encarna. No, de la caja fuerte. De donde fuera. Las últimas voluntades de Encarna se robaron. Encarna sí dejó sus últimas voluntades y eso en el que estaba el primero, mi sobrino que era su hijado que era su hijado al que adoraba ella y eso nadie sabe dónde está. Pero no, de un momento que voy a regalar dinero ¿me dejáis que regale dinero? ¿Que hago una llama de regale dinero? Sí, pero Carmen tenía muchos diamantes de estos en Carna ¿le gustaban las joyas? Sí. Y más grandes también. ¿Se gastaba mucho dinero en joyas? Mucho. ¿Cuál fue el regalo más importante que te hizo a ti? A mí no me hizo nunca un regalo de joya. No, nunca. ¿Y quién se llevó todas las joyas que tenía? Pues... Y la clave de la caja fuerte. Esto ya son preguntas pero a mí me gustaría para acabar bien me gustaría lo hemos acabado bien con Marta Maya hablando de Rocio Jurado me gustaría que ya que se ha hablado tantísimo de Encarna Sánchez y muy mal pues tú remataras esta entrevista de una manera especial con Encarna ya que fue tu gran amiga. Pues mira para cerrar la entrevista Encarna Sánchez le gustaba mucho la copla ¿eh? Y yo sé qué copla era la que le gustaba Encarna. Siéntate. Se le apaga los ojos. Canta Morena canta por la mañana con el divino canto del Ruiseñor Señor las flores que perfuman en tu ventana cuando las ves al alba rayar el sol ¡ay! ¡Io quiero ser las flores de tus jardines para sentir muy cerca tu corazón Para poder besarte cuando las mime Y decirte en secreto mi confesión Muchas gracias Carmen Yo tengo que darte las gracias Gracias por venir Gracias a vosotros Gracias Carmen Gracias por todo Me ha encantado conmigo Igualmente Yo tengo que darte las gracias Carmen Por haber escogido este programa para hablar Cuidado Oye, tiene que venir más Porque no lo hemos pasado muy bien con ella ¿O no? Y además fíjate que es la única persona Que ha hablado bien de Encarna Y la hemos venido nosotros Como tiene que ser Carmen ¡Kiko! Uy mira Kiko Mi hija de Tarnau Rosa Benenito Ya está en su salsa Oye, ahora tenemos que hablar de otro tema Yo no sé si vosotras controláis el tema de la prostitución